Hola amigos, esta vez una entrevista especial, porque estamos con una persona especial, a quien yo aprecio muchísimo, es una amiga, como decimos los humanistas, es una compañera de lucha de muchos años, en el siloísmo, en el humanismo, esta vez tengo el gusto de recibirla, con muchos otros amigos aquí en Rosario, donde estamos haciendo esta nota, en el centro humanista, en calle Sarmiento, el 600, y ella se llama Pia Figueroa, bienvenida a Argentina, a Rosario, y a este centro. Pia Figueroa es siloísta, como ella se define, desde los 15 años, y Pia está haciendo una recorrida por su país, que es Chile, y también está haciendo una recorrida por Argentina, como arranque de esta presentación, está presentando su último libro, que es Silo, el maestro de nuestro tiempo, Silo, el maestro de nuestro tiempo, y de eso vamos a hablar en esta primera parte de la entrevista, me pregunté algo de una anécdota, de una estampita, ¿cómo era eso? Me estás preguntando, ya por el primer capítulo de este libro. Porque, claro, lo cuentas ahí, y es una historia muy linda, que por favor repite. Es una historia muy linda. Sí, yo tenía 15 años, y eran tiempos, los 15 años de alguien hoy, son distintos de cuando vivíamos los 60. Yo viví esa edad, el 68, el 69, los tiempos en que, en París, se pintaban las paredes, se decían, pidamos lo imposible, ¿no es cierto? La revolución del 68, así llamada, los hippies, el Che Guevara. Los tiempos de la imaginación al poder. Claro, la imaginación al poder, el Che Guevara con su moto por Latinoamérica, no llegaba. Era la revolución nueva, el tiempo del hombre nuevo y del mundo nuevo. Digamos, era un tiempo en que no existía la indiferencia. Era un tiempo en que el compromiso social, personal, era muy importante. Yo tenía una gran amiga, éramos tres chicas, a los 15 años estoy hablando. Una de ellas, sentadas en su dormitorio, sobre la cama, me muestra que tiene bajo la cama las metralletas, porque se ha metido al MIR, el movimiento izquierda revolucionario en Chile. Y la otra dice, yo no, yo lo que tengo se los muestro, lo tenía en su bolso de colegio, ha sido lisérgico. Digamos, esas eran mis dos grandes amigas, quiero decir, la droga por una parte, el hipismo, en fin, los viajes a la India y la música y el guerrillerismo y el compromiso social, etc. Y en ese contexto, yo estoy una tarde donde mi abuela, tenía una muy buena relación con mi abuela, en un departamento vivía ella bastante central y debajo de la puerta se desliza una tarjetita, una estampita, como un tercio de, digamos, de una tarjeta postal. Y la voy a recoger y tiene la figura, la silueta de un hombre muy delgado y como manuscrito, así abajo, dice, mi enseñanza no es para los triunfadores, sino para aquellos que llevan el fracaso en su corazón. Y yo sentí que la verdad, cualquier cosa que hiciera, estaba de antemano fracasada. Es decir, yo sentí que lo que me ofrecía el sistema, hacer esa vida tan normal que tú dices, tan aburrida, de tener una profesión, casarse, tener hijos, tener nietos y morirse, no me interesaba realmente, si bien los hice, si bien los tengo, pero no son el proyecto vital que da sentido a mi existencia. Pero el sistema, discúlpame, también te ofrecía el guerrillerismo o el hipismo psicodélico, ¿no? Sí, pero de algún modo ya sabías que la fuerza revolucionaria iba a ser oprimida, ya de entrada sabías que no ibas a tener la fuerza para hacer un mundo nuevo ya, como lo queríamos. Y sabías también, de algún modo, que la droga tenía su doble filo. Sabías que jugabas con un arma demasiado peligrosa. ¿Cómo hacer un cambio interno, personal, real y profundo, con permanencia, que no se te viniera en contra? Y al mismo tiempo hacer un cambio social sostenido que no fuera reversible, que no fuera aplastable. Y eso me lo ofreció el siloísmo. Eso me lo ofreció porque el siloísmo proponía justamente en esos años, lo decía con toda claridad, una revolución total. Una revolución personal, cultural y social, política. Y eso era el poder joven, así se llamaba. Ahora, todo eso, ahora claro, me lo explicas ahora con una vida en el siloísmo, pero todo eso lo viste con 15 años. Mira, lo sentí, lo sentí en profundidad y yo dije, yo me declaro fracasada. Y fui donde mi abuela, le mostré la estampita y le dije, mira lo que dice esto. Yo tengo que encontrar a este hombre. Y ella me dijo, seguro que hay otras puertas. Anda primero, me dijo, abrir, a ver quién tiró esta tarjetita. Abrí, ya se había ido, quien la deslizó. Me dijo, seguro que hay otras puertas donde la tiraron y a otra gente a la que le gustó. Y yo tenía 15, por eso me acuerdo tan claro, porque teníamos el cumpleaños de una amiga dentro de los próximos meses, me acuerdo perfecto, en noviembre del 68, que cumplía 15 años. Y convidó a un montón de chicos y chicas. Bueno, y en ese cumpleaños me encuentro con que hay uno que me habla del siloísmo. Que ya, igual que yo, le había llegado la convocatoria, pero estaba un poquito más informado. Antonio Carballo se llama, que es hasta el día de hoy un gran amigo, un gran amigo siloísta, que vive en Inglaterra. Así que así me incorporé un grupo, velozmente, ¿ves? Velozmente. Sí. Y entonces, ¿estuviste en el 69 en la...? No me dejaron viajar mis padres, porque necesitaban, para cruzar la cordillera y la frontera, un permiso notarizado de los padres, porque yo era menor de edad. O viajar con ellos, claro. Claro, entonces no me dejaron. Pero lo escuché por radio. Ajá. Se transmitió. La arenga del 69, en la montaña, en la alta montaña, fue transmitida por radio, y yo la escuché en onda corta. Espera que esto es una primicia, no sabía que había sido transmitida. La escuché en onda corta. Ese día, que era un día de semana, yo no fui al colegio, hice la cimarra, como se llama. Chupi de la cimarra. Y con mi amiga esa del ácido lisérgico, ella también hizo la cimarra, y nos fuimos arriba a un monte que hay en Santiago, que se llama el Manquehue, para tener buena señal con un tremendo equipo de onda corta. Y la sintonizamos hasta que la encontramos y la escuchamos por onda corta. Así fue, así fue, sí. Qué bueno. Sí. Bueno, y de aquel 68, 69, hasta 2013, septiembre 27. 45 años. Han pasado unos años. Y has escrito monografías, y has escrito varios materiales, y ahora has decidido recopilar tus notas. ¿Cómo es eso de que tomabas notas? Bueno, cada cual tiene con su maestro la relación que quiere establecer. Para mí, estando con Silo, me resultaba muy importante tomar notas, porque después revisaba esas notas, incorporaba, sentía que incorporaba mejor, incluso si no las revisaba. El hecho de que la mano fuera escribiendo mientras lo iba mirando, porque nunca miré lo que escribía, las notas se escribían rapidito por sí mismas, y yo lo estaba mirando y dialogando. O sea, una división atencional importante, que me ponía en un estado más alerta, más despierta, más vigílica, en vigilia plena. Y gracias a ese apoyo de tomar notas, comprendía mejor la situación. Me di cuenta que cuando no tomaba notas, se me olvidaba, después muy fácil lo que él había dicho. Cambió, al tomar, las dejaba fijas y claritas. Y Silo tenía una forma muy particular de hablar. Pasaba varias veces por el mismo tema. Dos, tres, cuatro veces. Era como una espiral que se desarrollaba. Entonces yo escribía una vez y ya la segunda chequeaba si lo había escrito bien y revisaba la segunda o la tercera vez y le agregaba dos o tres palabritas para completar esa frase. Entonces me quedé con muchos apuntes, muchos cuadernos, y los fui pasando digital y archivando en carpetas en el computador. Y de repente me di cuenta que tenía mucho escrito y que quizás a otros les podía interesar. Entonces les di un poquito de atmósfera. ¿Te has fijado que tienen algunos cuentos un poco de pluma literaria para que fluya mejor, para que no sea simplemente la transcripción de unas notas? Describen la atmósfera, qué comimos, quién se rió, etc. Y me animé y dije, ¿por qué no? Lo más difícil fue sacarse la autocensura. Porque lo normal es que, bueno, uno no se atreve mucho a publicar, a hacer un libro. ¿Qué le va a parecer a los demás, viste? Eso de la autocensura tiene que ver con que has corregido lo que escribiste o lo has buscado, lo has hecho a otra redacción. Lo ha corregido, lo ha revisado. Me preguntaba mucho, ¿para quién es esto? ¿A quién le puede interesar esto? ¿Siempre tomaste notas desde la primera época hasta todas las veces que estabas con Silo tomabas notas? Yo te diría con claridad desde Corfu. Desde el 75. Antes lo conocí poco, lo vi algunas veces. No, las primeras historias acá, la estampita, no tenía notas. El Gran Salto tampoco. El Gran Salto es un capítulo que muestra la primera vez que yo lo vi en Chile. ¿Y por qué lo llamas El Gran Salto? No lo has leído el libro. No, no, todavía no. Bueno, ¿por qué El Salta? Silo viene a Chile la primera vez, que yo lo conocí, a dar un ciclo de conferencias sobre meditación trascendental. Entonces, arrendamos una sala muy linda, que es la sala, el aula magna, digamos, la sala donde se hace música y teatro, del Conservatorio de Música, la Escuela de Artes y Oficios de la Escuela de Música de la Universidad de Chile. Imagínate, es una sala con dos pasillos laterales y como de teatro, solo que cuando llegas adelante tiene el lugar para la orquesta y tiene un escenario que yo fui ahora para chequear si no había alucinado entonces. El escenario me llega acá hoy en día. Es decir, yo me he ido un poco más de un metro y medio, el escenario está un metro sesenta. Lo medí, te digo, hoy, ahora, cuando escribí ahora el libro, porque uno desconfía de su memoria un poco. Bueno, estaba tan llena la sala, que al escenario subes por escaleras laterales. Estaba tan lleno que esas escaleras se habían convertido en gente sentada. Y los pasillos también. Y Silo entró con grandes zancadas de pasos entre la gente por los pasillos y llega y se enfrenta a que está este muro color guinda para subir al escenario y los dos posibilidades de llegar lateralmente llenas de gente. Y arriba había una mesa con la silla y el vaso de agua. Él tenía que hablar de ahí. ¿Sabe lo que hizo? Saltó. ¿Desde ahí donde estaba? Desde ahí, sin tomar vuelo, pac, saltó al escenario. Y quedó de pie. Bueno, y yo cuento del libro lo que pasó. Claro, impactante. Es decir, para mí eso fue, conmigo, fue la alegoría más perfecta de toda su enseñanza. Él se planta ante las condiciones que se le imponen, que le impone su época, que le impone el pensar, que le impone la dictadura argentina, el comienzo, que le impone hoy día, diríamos, la globalización, que le impone la época en su médula, en su pensamiento central, y salta sobre esas condiciones. Y eleva su pensamiento más allá. Y hace una propuesta que libera de ese determinismo. Entonces, cuando se pegó ese salto, se produjo un silencio total en todos los que estaban. Y poco a poco el aplauso, hasta que fue cerrado. Y yo dije, bueno, si este tipo arriesga así su vida por desplegar su pensamiento, tiene un propósito, diríamos hoy día, pero formidable. Y luego, ¿qué es lo que nos dice desde ese estrado? Empieza a hablar de una experiencia, la de un tipo de meditación, que trasciende los mecanismos de la conciencia y es capaz de llegar a lo innombrable, a lo más profundo. Entonces, cuando él desarrolla este pensamiento, lo hace con una pedagogía, con una manera de explicar, que nos comunicó esa experiencia. Y de pronto yo sentí que eso extraordinario esa sustancia estaba pasando a través de sus palabras a todos los presentes y comunicando una experiencia de sentido muy profundo que nos unía a todos, que comunicaba y que traspasaba la separatividad, llamémoslo así, entre las personas. Y fue una experiencia única. Decidí seguirlo el resto de la vida. Sentada en esa butaca, en ese lugar, yo me planteé, esto le tiene que haber pasado a Ananda cuando escuchó a su primo, al Buda. Y dijo, mierda, no me queda otra que seguir. ¿Qué más interesante puede haber en la vida que seguir a esta persona? y ahí tomé esa decisión. Sí, así fue. Qué lindo que contás las anécdotas. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, el libro tiene otros capítulos. Sí, tiene 40 historias distintas. ¿Qué es lo que quieres lograr con el libro? Comunicar la experiencia, la atmósfera que se respiraba cuando estaba Silo. Si en este lugar donde estamos ahora, el Centro Humanista, estuviera el maestro presente, te aseguro que todos estaríamos más alegres, más contentos, sintiéndonos más plenos, en un tono afectivo y vital diferente. Esa atmósfera que él comunicaba frente a cualquier cosa, con su sola presencia, me interesa tratar de transmitirla, de compartirla. Compartirla. ¿Y qué ha sido Silo para ti? Recordando ahora, 45 años atrás, ¿qué hubiera pasado si en tu puerta no entraba esa estampita? Y yo hubiera probablemente hecho una vida más aburrida, pero una vida al fin. Hubiera estudiado arquitectura como quise hacer y como intenté y me gustó. Y hubiera probablemente hubiera terminado esa carrera y seguro me hubiera casado porque yo siempre quise tener hijos, los habría tenido. Probablemente hubiera tenido alguna dificultad con el golpe militar que hubo en mi país. Creo que me hubiera solidarizado con la gente que fue perseguida. Quizás hubiera protegido a más de alguien. ¿Y qué quieres que te diga? Habría hecho un poco la vida que han hecho mis hermanos. Tengo un hermano arquitecto, tengo una hermana que ha sido muy solidaria con mucha gente. Lindas vidas, pero no hubiera terminado en África, ni hubiera recorrido, ni dejado muchos años en Europa, ni me hubiera dedicado a las cosas que he hecho, ni tampoco habría tenido seguramente un rol político en el Partido Humanista, ni en el primer gobierno democrático que me tocó estar en algún cargo, ni tampoco hubiera seguramente investigado sobre Platón, olvídate, no lo hubiera hecho. Ni muchas otras cosas que me ha tocado en la vida hacer y que me han llenado de sentido y de alegría, ni tendría seguro, eso dalo por seguro, los amigos que tengo. Porque los amigos humanistas que yo tengo en todas partes del mundo, en todas partes, es gente que jamás hubiera encontrado si hubiera hecho la vida esa tan normal, de una dueña de casa, media profesional, que se hubiera quedado en Chile. ¿Por qué no hubieras encontrado ese tipo de amigos, ese tipo de personas? Porque esta amistad está basada en el propósito de vida que tenemos, en el sentido de nuestra existencia. no está basada en el condicionamiento cultural, social, económico, moral o religioso, como lo llames, de origen. Tampoco está basado en el país de origen, está basado en el futuro que nos queremos dar todos. Entonces, es un tipo de amistad que no mira la condición de origen, sino el destino de nuestros actos, que pone como primario ese anhelo ese anhelo por una nación humana universal, ese anhelo por un mundo justo y no necesariamente lo que nos pasó antes. Más que las diferencias, pone como primario lo común, lo que nos aúna, lo que nos hermana. Y además es un tipo de amistad justamente, tal vez, porque zafa esos condicionamientos, un tipo de amistad prueba de todo. yo realmente soy capaz y lo he hecho de hacer cosas por humanistas que jamás hubiera dicho que hacía ni por mi familia. Sinceramente. Sí, sí. Cosas importantes. Es decir, se enferma un humanista y ahí estamos. Le hace falta mango y lo apoyamos. Estamos, somos uno para todo y todos para uno. Lo hemos sido en muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Porque está ese sentido de compañerismo, de proyecto común, que es muy importante. ¿Ese proyecto sigue creciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo aspirás que sea en los próximos años? Ese proyecto ha tenido sus vaivenes a raíz, diría, de la muerte de Silo. Creo que también se han dado condiciones muy diferentes entre un lugar y otro. Ese proyecto fue uno hasta un cierto momento, tal vez el de la marcha mundial por la paz y la no violencia y hoy en día estamos cada uno buscando dónde aplicar lo mejor de nosotros mismos. En mi caso me he aplicado a la agencia de noticias internacional Presenza y ahí sí hemos encontrado el modo de darnos un ámbito internacional que trabajamos en cinco idiomas, que nos comunicamos en esos idiomas y que a la vez es muy horizontal entre nosotros con roles definidos porque es distinto un fotógrafo que un periodista es distinto y tenemos roles precisos pero nos valoramos y nos apañamos como se dice en Chile unos a otros a fin de que cada cual dé lo mejor de sí y en eso somos muy horizontales y muy flexibles. A mí me ha dado un un gran ámbito y de aplicación diaria todos los días lo cual me encanta porque yo soy de trabajo cotidiano entonces te diría si yo tuviera que revisar hoy el mundo en que estamos y dijera cuál es uno de los conflictos mundiales realmente importantes me parece que el conflicto de la información en relación a la manipulación mediática y a la información que efectivamente llega a la credibilidad de la información es uno de los conflictos mundiales y en ese conflicto nos hemos inserto con presencia insertado que es transmitir la mirada humanista frente a lo que sucede y si podemos además dar opinión con columnistas informados bien fundamentados en su pensamiento pero si no buscar la misma noticia suponte el conflicto que hay con Siria buscarla entre la prensa que hay es decir esta es la que se parece más a como nosotros lo diríamos por supuesto no tenemos un corresponsal en Damasco pero este corresponsal es el que más se parece y con ese republicar lo que ocurre en Damasco pero al mismo tiempo publicar cualquier hecho simple que puede llegar a ser un efecto de demostración por muy sencillo que sea entre cuatro vecinos que han hecho un pequeño emprendimiento por decir así y son capaces de llevarlo adelante y eso puede ser replicado es decir dar la mirada humanista en la información para que se pueda ver el mundo desde otro prisma claro porque el objetivo de presencia es sobre todo la información de no violencia de paz digamos tiene cuatro ejes básicamente derechos humanos no discriminación no violencia y humanismo básicamente en esos temas ahora dices no discriminación y va desde los com no es cierto a todo lo que le pase a cualquier mujer a los discapacitados que son es decir solo deja fuera cuatro o cinco hombres mayores de 50 años blancos banqueros todo el resto es de interés todo el resto ¿no? después y todo esto está vinculado disculpa ¿no? pero todo esto de tu aplicación como lo dijiste que para otra gente diría en qué trabajas bueno yo estoy aplicado mi laburo es otro ¿en qué trabajas? soy intérprete de conferencia soy intérprete simultáneo ¿en qué idioma? italiano y inglés ambos muy bien 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 decía todo esto que estás desplegando en presencia con tanta pasión como estás contando es una extensión de lo que has venido haciendo por supuesto está en total conexión no hay división en eso no, por supuesto es la manera que la mirada formada en el siloísmo ve al mundo y lo trata de comunicar a otros muy bien ¿no? siloísmo silo silo el maestro de nuestro tiempo volviendo al libro mostrámelo acá está mostrárselo a la cámara acá ¿por qué Pia Figueroa dice que silo es el maestro de nuestro tiempo? ¿y qué otro hay? primera pregunta segundo ¿cuál es la función de los maestros? son muy pocos en la historia ¿cuál fue la función de Pitágora? ¿cuál fue la función del Buda? son muy pocos los maestros en la historia a mi ver silo es capaz de de delinear un horizonte espiritual capaz de transformar a la humanidad de elevar espiritualmente y socialmente a la humanidad es el maestro de nuestro tiempo porque esos maestros de la historia están por allá en el siglo sexto quinto antes de nuestra era hay algunos tal vez un poquito más modernos pero hace siglos que no teníamos un maestro capaz de mostrar un horizonte espiritual nuevo que permee todos los ámbitos del quehacer humano que se ocupe de todo lo que hace al ser humano entonces me parece muy importante la experiencia interna que silo nos deja es una experiencia de transformación de transmutación completa eso no no estaba no estaba hace muchos siglos por lo tanto si es así esta enseñanza y la caja de resonancia que los siloístas podamos hacer debiera durar mucho tiempo es de largo aliento lo que estamos haciendo me parece muchas gracias gracias a ti comenzamos con Pia Figueroa una siloista chilena y ahora mundial que vino a presentar su libro Silo el maestro de nuestro tiempo en Argentina mostremos al maestro de nuestro tiempo esta es una foto del año 75 en que como ves yo era una gordita y el maestro era muy joven muchas gracias ok gracias a ti Gabriel ha sido un gusto estar en este set donde hemos hecho esta entrevista gracias a ti el agradecido soy yo y espero que hayan disfrutado como disfruté yo esta charla y yo sé lo que están pensando por qué la estamos cortando por qué nos seguimos charlando pero ya ya va a haber otra oportunidad esto es televisión en definitiva y no puede ser tan extenso así es cuando esperan varios amigos muchas gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.